Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Música Conocido como el jardinero de los bosques y guardián de los Andes, el ozo andino es una especie amenazada que habita desde las zonas de bosque andino hasta las zonas de páramo. Dada su importancia en la conservación de ecosistemas, la dispersión de semillas y la renovación de los bosques, se viene trabajando en la generación de corredores biológicos entre predios de la parte alta para su conservación. Este proceso inició en el 2017, cuando se hizo un convenio WCS-CBC para hacer la etapa de diagnóstico del ozo andino, que es básicamente evaluar si hay oso y dónde está. Entonces a partir de allí se vio la necesidad de empezar a generar núcleos, para que pudiéramos obtener el área mínima que es de 3.800 kilómetros cuadrados para mantener poblaciones viales de oso andino. A través del proyecto CBC-WCS, pues está verificando los predios que se encuentran en esas áreas, que hemos tenido conflicto o quejas de ataque del oso o del puma, y con ellos estamos haciendo una verificación del área, verificación de qué es lo que está sucediendo, cómo es que tiene sus temas productivos y de esa manera aportar o ayudar a que esos se mantengan encerrados, o sea, tecnificalos. Gracias a este convenio y a las firmas que se están realizando con los dueños de predios en zonas altas, se está buscando garantizar la subsistencia de esta especie, sin que ello implique dejar de producir. Por el contrario, se quiere ayudar a optimizar la producción de los campesinos. Bueno, durante el convenio con CBC se han priorizado aproximadamente 25 predios, porque solo se firmaron cuatro acuerdos, porque es un piloto. Nosotros vamos a empezar a implementar en estos predios, empezar a evaluar cómo estas actividades van a mejorar la actividad productiva de la finca y podamos obtener una mejor área para el corredor de los bandidos. Pues el proyecto, hasta donde vamos, creo que vamos bien, porque el proceso ha sido de mi parte bien acogido y de aquí para allá pues también, porque han venido, han prestado la asesoría profesional y técnica adecuada y a partir de ahí también de pronto tratar de que el oso o el puma, o minimizar los riesgos, tanto físicos como riesgos de daños para los animales. Durante la ejecución de esta segunda etapa se busca que los dueños de los predios tecnifiquen su producción, permitiendo que algunas franjas de sus terrenos sirvan de corredor al oso. En contraprestación y como incentivo, la CBC y la WCS prestan la asesoría durante el proceso y dan elementos para la implementación. Y básicamente es el proceso que estamos llevando a cabo en estos momentos, que es implementar en predios que están cerca al hábitat de oso, tecnificar sus actividades productivas a cambio de que ellos nos, de cierta forma nos aporten un área en bosque para mejorar el corredor del oso. Tenemos que todo el ecosistema de páramo está muy frágil por la presión que existe del hombre y se pretende que los sistemas productivos se bajen del páramo y estén en la parte más baja. La protección del oso andino implica también la conservación de bosques y zonas de páramo y todo esto redunda en servicios ambientales para los centros poblados. Por eso la protección del oso andino implica tomar conciencia del equilibrio en la relación con nuestro entorno. Está abierta la convocatoria para participar en el reconocimiento ambiental al Conde Oro. Atención, empresas públicas y privadas o gremios, organizaciones comunitarias y ambientalistas, instituciones educativas, periodistas o personas que adelanten trabajos por la conservación del ambiente y los recursos naturales. Las experiencias deben haberse desarrollado en la jurisdicción de la CBC. Las inscripciones y proyectos se recibirán hasta el 25 de noviembre de 2019. Las bases del concurso se encuentran en la web de la CBC. Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co o escríbanos a la Carrera 56, número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.